Ok, segundo mapa rotativo, en este caso nos va a tocar Victoria, Victoria, exactamente el eventito de Eblana, mapita muy muy sencillo de decir, y como siempre vamos a hacer las tres misiones de una vez. Para en el video, como siempre, si necesitan ver las perks, pero bueno. Nos vamos a traer nuestro mejor flagger si o si, ya que vamos a tener una regeneración de DP bastante pocha. Nos vamos a traer un láncer por huevos, nos vamos a traer dos tanques guardian, los de healing, los que se curan solitos. En este caso va a ser un spot y una gummin, nos vamos a traer a nuestro mejor caster single target, y mi recomendación es que sea un droner, ¿vale? En este caso, Yera es infinitamente mejor que cualquiera de las otras dos, y nos vamos a traer a nuestros dos mejores snipers. Ojalá que con una skill que tenga multi-hit, que creo yo y juraría que no, no, no tengo, me toca empezar a subir snipers para las guías, en fin. Nos vamos a traer a otros cinco estrellas, es lo que hay. Nos vamos a traer a nuestro mejor fast red deploy, mi recomendación es que sea una gravel por el escudo. Y por último, el cargo del equipo va a ser una ifri. Nos sobra un slot y se pueden traer a un healer en caso de emergencia para la última parte, para los dos últimos enemigos, pero sinceramente no hace falta, ya con esto hasta y sobra. Bien, nada más empezar, vamos a poner flagger en esta casilla de acá. Y vamos a tumbar el pilar que está acá arriba, para enviar a los enemigos hacia la parte de arriba. Una vez que tengamos el dp, ponemos a Ifrit viendo hacia la izquierda. Luego de esto, a nuestro tanque de healing más ocho sí o sí en esta casilla de acá. Y vamos a poner al fast red deploy, viendo hacia abajo, para tumbar el segundo pilar. Aquí del flagger. Vamos a poner a nuestro mejor tirador sí o sí, viendo hacia arriba. Tumba el pilar, retiramos al fast red deploy. Y ahora ponemos al lancet, viendo hacia la derecha. Bien, acá vamos a poner a nuestro mejor caster single target, viendo hacia abajo. Skill del flagger. Y vamos a dejar el pilar a uno de vida. O sea, esperamos a que se le acabe la primera barra de vida. Se va a gritar, le va a salir como esta animación, bueno, esta especie de textura con fuego. Y lo retiramos. Y ahora ponemos a nuestro sniper, nuestro segundo mejor sniper, viendo hacia abajo. Skill del flagger. Ponemos a nuestro mejor tanque de healing en esta casilla de acá. Y retiramos al flagger. Ahora simplemente tenemos que esperar al 18. Y vistos. En este momento, vamos a reír al para poder llegar a la derecha. No, eso es eso. Sale la paloma y ponemos al Fast Ray Floyd acá para matarla y quitamos las piedras para que otra vez vayan a cerrar. Bien, este enemigo que viene invisible lo vamos a tapar con el Fast Ray Floyd. Retiramos el Fast Ray Floyd. Se acerca otro, ponemos otra vez al Fast Ray Floyd. Activamos la skill de este caster en el momento en el que llegue el último tanque y ya estaría facilito y sencillito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!